¿Qué tal? Esto es No Comet y en esta ocasión quiero hablar sobre ganar como sea o ganar con un estilo propio y teniendo una intención. Muchos de nosotros cuando somos jóvenes, niños, adolescentes, escogemos algún equipo deportivo simplemente por afinidad en cuanto al triunfo. Nos llama la atención aquel equipo que gana, ejemplo en el básquetbol, en los años 90's quienes vimos jugar a los Chicago Bulls, pues nos decimos aficionados a ese equipo porque era el que estaba de moda, era el que estaba ganando y porque tenía los mejores jugadores, empezando por Michael Jordan, el mejor del mundo. En el caso del fútbol es algo similar, aunque también cuenta el factor localidad, es decir, aquel equipo que juega en el lugar donde tú vives. Yo recuerdo que cuando empecé a seguir al fútbol mexicano me llamaba la atención Cobras porque jugaba en Ciudad Juárez, mi lugar de origen, pero estando un poco más grande, en 1994 escogí a un equipo que jugaba muy bien al fútbol y no me importaba tanto su palmarés. Y esa es la diferencia, hay gente que se adhiere a los clubes simplemente porque ganan y no les importa si ganan como sea. A mí me llamó la atención aquel equipo porque tenía una forma de juego muy particular y no ganaba como sea, ganaba con una propuesta, un estilo enraizado en la escuela blandesa. El juego de toque, de posesión de balón y posicional de los jugadores y que durante varios años se batalló para lograr una consistencia y le alcanzó para ser dominante en la liga española con una Copa de Europa de por medio en 1992. Y años después, la generación que creció con ese estilo volvería a las raíces para consagrar al club como el mejor de todos los tiempos en la temporada 2008-2009 al obtener un triplete y después un sextete, periodo que se extendería hasta el año 2012, cuando concluye la etapa de Josep Guardiola, que en algún momento llegó a declarar que no importaba tanto el marcador con el que se obtenían los resultados, sino la forma. Esto en el contexto del 5-0 ganado Camp Nou ante el Real Madrid. El equipo que es no solo filosofía política e ideológica opuesta al FC Barcelona, sino también deportiva. Mi equipo juega a algo y cuando ha logrado ganar e imponerse es porque juega mejor a todos los demás y podría obtener su primer título de liga después de cinco años. Todavía no está en su mejor momento y todavía el rival máximo sigue siendo el referente para muchos, pero es un equipo que solo busca ganar y no le interesa el estilo, sino el resultado. Algo que los del bando contrario realmente valoramos. La forma, el cómo y no tanto el qué. Muchas gracias y hasta pronto.